Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Con la básica alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, niños y niñas del quinto y sexto grado. Espero que todos se encuentren bien en casa. El día de hoy desarrollaremos nuestra sesión de matemática en este tu programa radial Aprendo en Casa. En esta sesión aprenderemos a resolver problemas sumando cantidades de cuatro cifras por descomposición. Para lograr el aprendizaje, realizaremos las siguientes actividades. Escucharemos una noticia, luego anotaremos los datos que se dan en la noticia, seguidamente resolveremos el problema planteado y finalmente dialogaremos con los integrantes de nuestra familia sobre el problema. Muy bien, niños y niñas, ahora escuchen con atención la siguiente noticia y escribe los datos que se dan a conocer. La Universidad de Johns Hopkins brinda permanentemente información actualizada sobre la cantidad de infectados y fallecidos por el COVID-19 en cada país del mundo. El 19 de marzo del 2020 informó los... En Corea del Sur se confirmaron 8,565 casos. ¿Escuchaste bien? 8,565 casos. En Suiza se confirmaron 3,888 casos. Nuevamente, 3,888 casos. En Holanda se confirmaron 2,460 casos. ¿Escuchaste? 2,460 casos. Según estos datos, ¿cuánto es el total de personas infectadas en Corea del Sur y Suiza? Estimados niños y niñas, ahora que han escrito los datos que se dan en la noticia, conversa con la persona que está a tu lado y responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos? Subraya los datos. ¿Qué pide hallar el problema? Subraya lo que te pide. Muy interesante, ¿verdad? Dialoga con la persona que te acompaña y resuelva el problema. Luego de unos minutos, comprobaremos tu respuesta. Adelante. Muy bien, es el momento de comprobar tu respuesta. El problema plantea la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el total de personas infectadas en Corea del Sur y Suiza? 12,453 personas infectadas. ¡Excelente! ¿Cómo obtuvieron la respuesta? ¿Qué operación realizaron? ¿Sumaron? Sumaron. 8,565 más 3,888. ¿Verdad? ¡Excelente! Para resolver este problema, tuvimos que juntar la cantidad de infectados en Corea del Sur con la cantidad de infectados en Suiza. Es decir, 8,565 más 3,888 es igual a 12,453 personas infectadas. ¡Correcto! Dime, ¿será posible resolver el problema con otro procedimiento? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Alguna vez usaste la descomposición para sumar? ¿Quieres aprender cómo se realiza esta estrategia? ¿Verdad que sí? Ahora te explico paso a paso. Escribe el número 8,565 en tu cuaderno. Usa los cuadraditos de la hoja para escribir. Observa. Este número tiene cuatro cifras. ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuántas unidades tiene? ¡Bien! ¿Cuántas decenas tiene? 6. Correcto. ¿Cuántas centenas tiene? ¿Cuántas centenas tiene? ¡Excelente! ¿Cuántas unidades de millar tiene? 8. Perfecto. Ahora, vamos a separar las cifras en unidades, decenas, centenas y unidades de millar completas. Tiene 8 unidades de millar. Es igual a 8000. Tiene 5 centenas. Es igual a 500. Tiene 6 decenas. Es igual a 60. Tiene 5 unidades. Es igual a 5. ¿Cómo te quedó? Veamos. 8,565 es igual a 8000 más 500 más 60 más 5. Ahora, haz lo mismo para el número 3888. Escríbelo al costado. ¿Cómo te quedó? Veamos. 3,888 tiene 3 unidades de millar. Es igual a 3,000. Tiene 8 centenas. Es igual a 800. Tiene 8 decenas. Es igual a 80. Tiene 8 unidades. Es igual a 8. Muy bien. Lo que has realizado se llama descomposición de un número. Ahora, ¿cómo sumamos dos números usando la descomposición? Primer paso. Sumaremos las mismas unidades de ambos números. Es decir, sumamos todas las unidades de millar, luego todas las centenas, luego todas las decenas, y finalmente todas las unidades. Vamos, hagámoslo de una vez. Tenemos, 8,000 más 3,000 es igual a 11,000. ¿Verdad que sí? Ahora, las centenas completas. Tenemos, 500 más 800 igual a 1,300. Bien. Ahora, las decenas completas. Tenemos, 60 más 80 igual a 140. Muy bien. Por último, sumaremos las unidades. Tenemos, 5,000 más 8,000 es igual a 13,000. Es igual a 13,000. Correcto. Todos lo hicieron, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, continuamos con el segundo paso. Veamos cómo quedaron las sumas. 8,565 más 3,888 es igual a 11,000 más 1,300 más 140 y más 13. ¿Verdad que sí? Lo repito. Nos queda, 11,000 más 1,300 más 140 más 13. Muy bien. Ahora, el tercer paso. Seguimos descomponiendo. Descomponemos, 1,300 y 140 en unidades completas. ¿Cómo quedó? Tenemos, 11,000 más 1,000 más 1,000 más 300, más 100, más 40, más 10 y más 3. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué haremos? ¿Sumamos todo? ¿Verdad? ¿Verdad? 12,000. ¿Correcto? 300 más 100 es 400. 200. ¡Bien! 40 más 10 es 50. ¡Muy bien! 40 más 10 es 50. Y 3 se queda así. Finalmente, sumamos todo. ¿El resultado es? 12,453. ¡Correcto! ¡Felicitaciones a todos ustedes, niños y niñas! Muy bien, niños y niñas. Hemos terminado con nuestra sesión. Por la tarde, conversa con tu familia sobre lo que aprendiste y cuéntales cómo sumaste. Luego, considerando los datos del problema y con apoyo de tus padres, responde las siguientes preguntas. Escribe. ¿Cuánto es el total de casos que hay en los países de Suiza y Holanda? Lo repito. ¿Cuánto es el total de casos que hay en los países de Suiza y Holanda? ¿Cuánto es el total de casos que hay en los países de Corea del Sur y Holanda? ¿Cuánto es el total de casos que hay en los países de Corea del Sur y Holanda? Para resolver, realizarán la estrategia que aprendieron el día de hoy, la suma con descomposición. Estimados padres y madres de familia, queridos niños y niñas, gracias por su atención. Les invito a participar de nuestra siguiente actividad. Continúen practicando la resolución de problemas, realizando sumas por descomposición, para que comenten con sus compañeros cuando regresen a la escuela. Nos vemos en la siguiente sesión en tu programa radial Aprendo en Casa. No te olvides de lavarte las manos con agua y con jabón. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Con la básica alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero El Perú primero